Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a tu programa Movimiento CDNF. ¡Hey, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, personas. ¿Cómo están? Este es un sábado más y pues bueno, antes de dar anuncio a nuestra invitada el día de hoy, también comentarles algunas cosas, ¿sale? Una de ellas es que justamente hoy es el último episodio de Escritores. De hecho, acuérdense que iniciamos con esta segunda edición que realmente, como en su momento lo mencioné, se llama Evento Internacional Literario Moviendo Fronteras con Escritores Contemporáneos, que fueron seis países. Uno de ellos fue Alemania, Colombia, España, México, Chile e Inglaterra. Fueron realmente esos países que se estuvo con los escritores independientes que, bueno, por fin llegamos al cierre como tal de esa segunda edición de este año. Seguramente el siguiente año va a ser la tercera edición como normalmente lo hemos estado ahí comentando tal cual. Este, y antes de dar anuncio también a nuestra invitada como tal, pues también digo agradecerte a ti, realmente como tal, pues han sido buenos episodios con los que hemos estado compartiendo a cada uno de ellos. Bueno, pues la verdad es que muchas gracias y también por supuesto a José Luis de España, que fue la persona con las que tuve oportunidad de, ahora sí que las que me recomendó él y tuve oportunidad de conocer junto con ustedes también, ver y escuchar a cada uno de ellos y de ellas de los escritores independientes. Entonces, hoy es, ahora sí que la vida de ser, la vida de ser escritora parte final, parte número siete, hoy se hace el cierre de esa segunda edición y como les mencioné, de este evento literario internacional, moviendo fronteras con escritores contemporáneos y pues bueno, antes de anunciarla, pues vamos a iniciar como normalmente lo he hecho a lo largo, pues de todo este tiempo tal cual. Pues bueno, pues ahora sí que hola, 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 qué tal, muy buenas noches, personas que nos están escuchando en cualquier parte de este universo y seguramente una de esas partes o lados de este universo es por la estación de guanatosfm.net. Así también a las personas que nos ven en nuestras redes sociales que es Movimiento de Dementes, estamos 100% en vivo, sean ustedes bienvenidos a este capítulo, episodio número 103, de doscientos, ahí vamos caminando personas. pues ahora sí que vamos a anunciar a nuestra invitada del día de hoy ella es Jenny Jimena Dávila Areneda desde Chile, pues ahora sí que no sé de dónde va a aparecer, apareció de este lado izquierdo mío, pues ahora sí que ¿Cómo estás Jenny? Buenas noches, digo no sé si estés ahorita en Chile, en México la verdad es que voy a decirlo así tal cual, en primera instancia muchas gracias, creo que es la primera vez que nos vemos y la segunda pues, como tú me dijiste ahí, la verdad es que eres multifacética en cuestión a todas las cosas que has estado haciendo a lo largo, bueno pues de todo este tiempo, y pues Jenny ya te escuchamos, a ver, ¿Cómo estás Jenny? Hola, buenas noches a todo el público, gracias por invitarme y tener esta oportunidad de comentar sobre justamente el amor por las letras gracias Ok, Jenny, ahorita estás en México o en Chile, digo, si vamos a aventar el chisme, hay que aventarlo bien Ay, el otro día justamente me presentaron como que estaba en Chile y dije no, estoy en México lindo y querido estoy en México lindo y querido querétalo, aquí estoy ahora el marco voy a estar en Chile Va, sí, digo, lo comento porque al final, digo, eres chilena que vive aquí en México igual ahorita nos vas a compartir de alguna manera toda esa experiencia que tienes como tal pues ahora sí que a lo largo de todas esas cosas que has pasado justamente y pues vamos a empezar desde el inicio Jenny, la verdad es que te voy a ser muy honesto yo no soy así como que voy a hacer preguntas la verdad es que vamos a platicar y a echar el chisme bien lo que me vaya de alguna manera generando te voy a hacer preguntas y bueno, pues ahí me vas también contestando en primera instancia ¿quién es Jenny? ¿y a qué se dedica actualmente? Bueno Jenny es una obrera de las letras así me denomino yo Ok escritora Bueno soy escritora novelista cuentista poeta y compositora Ok y nací aquí en México como escritora Ah caray sí bien oye Bueno ¿sabes? 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 ¿sabes de la barra? Los mexicanos nacen donde queremos y yo nací aquí Sí nos me recuerdo que mandaste ese mensaje que los mexicanos nacemos en donde sea y efectivamente en esa parte Jenny y oye Jenny digo para empezar sé que tienes una larga historia de experiencia en las cosas que has estado también construyendo y por supuesto dar a conocer y difundiendo muchas cosas importantes a través justamente de tus obras una de ellas de tus obras literarias también en la parte de la poesía que te gusta también ese género tal cual y también te preguntaría Jenny a ver ¿cómo fue que nació todo esto? en primera instancia vamos a iniciar como dicen por ahí desde el inicio ¿cómo fue que Jenny dijo pues ahora sí voy a me gusta mucho eso es algo que te apasionaba ya desde muy chica ¿cómo se dio? a ver platícame bueno desde los 14 años yo empecé a escribir poesía me encantaba poesía porque es una poeta romántica y bueno llegar acá a México me despertó más todo el ambiente cultural que hay acá justamente retomar las letras y empecé a estudiar a estudiar todo el tiempo y dije voy a escribir un libro así como una gran cosa y en realidad no es fácil cuesta pero es súper entretenido crear cuentos también es más entretenido todavía porque realmente tienes que tener mucha creatividad y bueno la poesía tienes que tener tienes que ser muy romántico muy sensible porque si no no puedes escribir poesía tienes que tener mucha pasión si no tienes pasión no puede haber poesía ok entonces de los 14 años exacto de alguna manera ya es algo que tenías desde Chimichica y ¿cómo fue esa travesía? digo hasta ahorita también vamos a platicar también las publicaciones que tienes pero ¿cómo fue esa travesía que en su momento fuiste pues de alguna manera también desarrollándote en esas habilidades que justamente pues son cosas muy especiales digo ya hablar de por sí escribir un libro significa muchas cosas muy importantes y al final son cosas que ahorita nos mencionas en los géneros que hay en las obras literarias pues son sin fines ¿no? como tal pero esa parte que te apasiona bastante que una es los cuentos o cuentacuentos no sé si lo estoy diciendo bien como tal y la otra parte también la poesía digo son dos cosas muy importantes si lo unimos pum explota toda la cuestión tanto literaria y obviamente en la parte también de de toda la historia tal vez del cuento ¿cómo fue? ¿qué fue primero? ¿fue la poesía o fue el cuento? primero fue la poesía ¿ok? yo soy una poeta romántica y mis primeros bueno mis grandes poetas los que yo admiro mucho son Gustavo Alfa Béquer Pablo Neruda Gabriela Mistral y bueno hay otros más que he estado leyendo pero principalmente ellos sobre todo Gustavo Alfa Béquer mis líneas por ahí románticas ok este a mí en este mundo las letras me han pasado cosas increíbles fíjate a mí me llamaron de Venezuela para pedirme una poesía que iban a hacer videos y yo dije ¿pero por qué? si yo soy NN porque una gente piensa que tienes que ser famoso pero fíjate que fue una experiencia súper bonita llegar al mercado de Venezuela y me siento muy honrada que con una poesía mía que se llama Me enamoré de ti la hicieron un video muy muy bonito el video la verdad que yo me siento honrada este camino las letras te lleva a caminos tan increíbles insospechados que jamás te imaginas tú que vas a estar ahí de repente haciendo colaboraciones mira fíjate les voy a contar al público que una de las cosas que a mí me tiene más contenta yo creo que ganar premios es importante reconocimientos también pero no lo es todo para mí es súper importante el tema social y fíjate que he tenido la oportunidad sin ser una gran estrella de escribir para la revista La Madre Teresa Calcuta de la India que llega a los cinco continentes y ayuda a los más pobres y protegidos del mundo para mí eso es súper importante va con mi forma de ser entonces pienso que colaborar con tus letras para semejante revista no es cualquier cosa fíjate que les voy a contar que bueno ellos me han publicado cuentos poesía pero en los últimos ahora en abril me pidieron que escribiera un artículo yo estaba muerta de miedo porque yo dije he escrito novelas cuentos poesías pero que te piden el presidente de la revista te pide que escriba un artículo puntual que era sobre migración entonces dije pero ¿por qué yo? es que tú vives en México y justamente yo estaba en Chile entonces me lancé yo soy súper aventaja súper aventaja para todo no me llevo atrás y dije claro desafío ¿por qué no? claro estaba a muerte susto porque tú tienes dos posibilidades o que lo encuentren bueno el texto o malo o hay que cambiarle algo afortunadamente el presidente me llama al otro día y me dice me encantó que a tal cual no se le hace ninguna entonces yo me sentí tan feliz creo que las letras te proporcionan tanta alegría ayudar a los demás poner una cuota de amor de alegría de esperanza es algo maravilloso ok ¿sí? bueno como saben también tú no puedes hacer eso porque ser escritor es responsabilidad no es hay gente que se dice que es escritor y ha escrito un solo libro y eso no es ser escritor escritor es escribir mucho novelas cuentos poesía artículos entonces y mucho camino por recorrer hay que estudiar mucho hay que prepararse y no tener miedo principalmente no tener miedo la gente siempre tiene miedo a lo desconocido o que siempre está pensando si me lo encuentran mal yo fíjate que me han ocurrido cosas tan increíbles el año el año pasado el antepasado me llamaron de Estados Unidos para que participara en la primera feria de cuentos yo dije ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué me llaman para participar en esa feria? y participé con un cuento dedicado a México que se llama La Mariposa Monarca a mucho orgullo yo he escrito muchos cuentos dedicados a México y la verdad es que me quedé sorprendida con los comentarios porque para escribir un cuento a veces tú tienes que investigar pero le pones el pensamiento mágico un cuento tiene que tener un pensamiento mágico tiene que hacer un aporte una reflexión entonces es mucho más fácil escribir un cuento porque es corto yo siempre escribo cuentos cortos dos páginas nada más y una novela no porque una novela te lleva mucho más tiempo yo cuando escribí mi primera novela ¿sabes qué? me pasó algo tan increíble les voy a contar para que vean que uno recibe sorpresas insólitas fíjate por eso te decía que uno que es NN de repente tú ves tu libro escrito en chino me decís ¿cómo? ¿cómo está escrito en chino? o sea imposible pero sí mi primera novela que se llama La fuerza del alma fue traducida al chino y me siento muy honrada por eso que las letras te pueden llevar a miles de caminos a recorrer distancias traspasar fronteras eso es lo maravilloso de las letras que tienen una responsabilidad de hacer cosas para tu sociedad en este caso para mi sociedad aquí en México estoy ahora armando un proyecto para niños retomando un proyecto que yo hice para la periferia de Ciudad de México con otras escritoras de Ciudad de México entonces pienso que las personas que nos están escuchando o viendo deben atreverse no hay que tener miedo siempre hay que atreverse a todo a escribir y corrigiéndose estudiando leyendo mucho porque si tú no lees tampoco vas a entender cómo se escribe si no tienes buena ortografía te tienes que poner en manos de un profesor porque mucha gente uno puede ver en Face que a veces le gana la ansiedad y sube una poesía y tú la revisas está llena de falta de ortografía y eso no puede ser o sea un escritor no puede tener falta de ortografía un escritor debe saber escribir debe tener claro y debe hacer una novela que deje un mensaje porque si no dejo un mensaje ¿de qué te sirve haber escrito un libro? fíjate que les voy a contar una cosa yo escribí mi segundo libro se llama Seducción la portada salen las piernas y todo el mundo me preguntaba ¿son tus piernas? y yo dije no ok de la portada del libro ok para que a las personas que nos escuchan y nos están viendo digo ahorita nos está comentando de sus publicaciones la primera que nos mencionó que fue la novela como tal fue La Fuerza del Alma fue la publicación en el 2020 y ahorita nos está mencionando de la novela de Seducción justamente la portada que está muy atrevida que la mayoría que la mayoría piensa que bueno pues que de alguna manera es ahora sí que pues son las pues es la imagen de sus piernas pero no es así digo es una imagen que se utilizó como ahora sí como en el fin pues de que la portada pues era se llamara digo pienso que para que fuera más la atención ¿no? en esa parte y también a ti que nos escuchas y nos estás viendo digo la verdad es que también mandanos tus mensajes y comentarios ya sabes que los vamos a ir comentando y publicando en el transcurso de este episodio y si tienes preguntas para justamente para nuestra invitada del día de hoy pues es el momento también la verdad es que creo que está muy emocionada la verdad es que yo también porque una de las cosas por ahí digo ahorita nos sigues comentando ¿sale? digo por Jenny digo sé que normalmente estás en la posición de entrevistar y que en esa posición de ser entrevistada entonces entonces va a ser muy en esa parte pues digo nunca es es la primera vez creo yo no lo sé entonces creo que también es importante que nos compartas todas esas experiencias y bueno ahora sí que retomando Jenny lo que nos mencionabas adelante bueno respecto a mi libro de seducción les voy a contar al público que me puse a investigar a buscar libros sobre cómo es la seducción en el siglo XXI se había escrito mucho anteriormente pero está todo pasado de moda entonces yo fui mucho más allá dije ¿cómo se seduce en este siglo? y entré a los chats hice toda una investigación entonces cuando me preguntaban ¿qué estás haciendo? yo dije estoy haciendo una investigación para hacer mi libro y en realidad lo pasé tan genial y el producto de esa investigación es que lo reflejaron ese libro justamente lo que queremos las mujeres lo que esperamos las mujeres que no todo el mundo está preocupado de ello de cómo somos felices ¿qué nos hace felices? entonces a veces cuando uno lo escribió lo pasa genial y me ha pasado por ejemplo te cuento que yo escribí un cuento llamado La vida frágil que se publicó en el Diario Universal que nació de una simple foto ok entonces para que vean ustedes les cuento esto porque a veces uno dice ¿de qué voy a escribir? voy a escribir de cualquier cosa pero tienes que tener mucha imaginación entonces me pasó que con esta historia yo creí toda una historia sobre un personaje joven que mucha gente me preguntó si era una historia real yo dije no es puro cuento eso es lo maravilloso que tú puedas hacer que un cuento se sienta real no ficticio eso es lo maravilloso que tú puedes llevar al lector a una realidad que no lo es que no lo es entonces lo sientes de una forma que te que te pega que te llega entonces mira y bueno respecto a lo que tú decías de la entrevista hay gente que se ríe de mí porque me dice claro a ti te encanta hacer entrevista pero cuando te toca a ti ahí te quiero ver la verdad es que yo lo paso genial la verdad es que lo paso genial porque me gusta comentarle a la gente mi experiencia porque este camino a la literatura cuando uno lo inicia no es para hacerse famoso ni rico eso es una utopía es imposible tienes que trabajar mucho dedicarte mucho tiempo estudiar avanzar crear cosas de calidad pero para mí fíjate en lo personal me interesa mucho crear cosas para la sociedad dejar una huella pienso que es lo más importante dejar una huella y sabes que respecto a las entrevistas yo les voy a contar algo muy divertido fíjate que yo empecé a hacer una entrevista en la feria virtual del libro me pidieron ellos que hiciera entrevista dos días y que entrevistara por un mexicano y yo dije ¿por qué? bueno que tu vida es en México ya ok dije yo y bueno como yo soy muy fan en China entonces dije bueno y domino el tema entonces no me va a costar y claro entonces me llaman al segundo día de la feria entonces yo me asusté dije oh lo hice mal te juro que lo hice mal entonces me dicen no tranquila nos llamaron de la editorial Global Design de México de Ciudad de México yo estaba súper contenta con tu desempeño y ellos quieren que tú presentes toda la semana de escritores mexicanos y yo me quedé sorprendida dije qué bueno qué alegría más grande entonces ahora como estoy en la Real Academia de Arte y Literatura de México yo soy la coach y presento puros escritores mexicanos ahora voy a presentar a varios escritores mexicanos escritoras principalmente y es muy entretenido porque van abriendo más caminos conocer más gente poder hacer cosas en conjunto y compartir la misma pasión porque para ser escritor poeta compositor tienes que tener pasión si no tienes pasión no puedes no puedes sentir no puedes escribir no puedes plasmar lo que tú sientes fíjate que les voy a contar que en la Feria de España del año pasado presentó un poeta mexicano de Acapulco hicimos un ensayo justamente en la entrevista pero cuando llegó el momento de la entrevista él me sorprendió ok porque me dice yo le pregunto para ti ¿qué es la poesía? entonces me dice es una catarsis a mí yo estuve a punto de suicidarme y me quedó me dejó descolocada en ese minuto ¿cómo sigo? justamente un pariente mío había muerto de depresión ok entonces me dolió pero salí rápidamente de eso y terminamos la entrevista y después me llama el poeta y me dice estamos estuvimos tres semanas como la mejor entrevista y ¿sabes qué? yo me siento tan feliz porque ser presentador es hacer brillar al escritor exacto porque esa es la estrella él es la estrella tú solamente lo conduces entonces he tenido experiencia maravillosa de conocer gente increíble que vamos creándolas y compartimos la misma pasión y uno va creciendo y a veces te compartes trabajo y tú le preguntas al otro oye ¿qué te parece mi prólogo? ¿qué te parece tal cosa? a mí me ocurre cosa increíble acá en México porque aquí todo es plata entonces hace poco en una reunión en Hidalgo entonces yo estaba en una antología y viene la gente para hacer una broma entonces me dice oye por favor dame tu autógrafo en tu poesía entonces le digo yo son 500 pesos nada entonces ¿qué? ¿estás cobrando? pero acá todo se cobra ok entonces le digo no, no es una broma pero claro porque uno hace las cosas bueno nosotros tenemos otro sentido de las cosas de la vida en Santiago no todo es dinero tú haces las cosas por amor tú enseña a la gente por amor yo cuando hago las entrevistas y doy sugerencias siempre le digo lo hago con mucho cariño y le enseño toda mi experiencia las cosas que he logrado los contactos porque mira la literatura es fantástica pero si no tienes roce cultural me refiero a tener contacto con otros países tus letras van a quedar encerradas encajonadas en un solo país y tus letras se tienen que expandir tienen que volar traspasar fronteras es el mayor desafío que en otros países te publiquen yo he tenido mucha suerte la verdad mucha mucha me siento una persona bendecida bendecida de que mis letras lleguen a tantos países y que les guste mi trabajo porque yo lo hago con mucho amor entonces también por ejemplo una vez me pasó una persona que me iba a hacer una entrevista me pidió mi ficha de autor y me dice al final me dice entrevistas son 300 pesos y yo digo ¿qué? entonces le dije oye ¿qué te pasa? perdóname le dije yo no pago ninguna entrevista ni pago publicaciones porque no es mi estilo a mí en Ciudad de México me están esperando para una entrevista presencial y de hecho todavía me están esperando que vaya me dicen avísanos para que vengas con Paola Costa en un programa que viene ella es una persona fantástica fabulosa yo he participado en varios programas con ella y claro uno se apoya yo pienso que un escritor un poeta tiene que apoyar a otros para dar a conocer lo que tú amas compartir esa pasión promover esa pasión porque si tú no la promueves la gente nunca se atreve así que ahí en tus zonas de confort y dice no yo escribo para mí pero no fíjate que mi primera novela yo la mandé a España así súper aventada dije no yo la mandé a España para saber qué pasa conmigo si soy buena o mala así entonces me llegó una respuesta y yo dije ¿qué? y la aceptaron mi novela y la verdad es que me sentí muy orgullosa porque esta novela es una es mi primer hijo ok sí entiendo esa parte como lo mencionas en cuestión a lo que significa a veces cuando uno inicia con algo de hecho digo ahorita escuchándote Jenny de todas las experiencias que tienes justamente digo la intención de ahora sí que de las cosas que a veces llego a tocar en comunidades justamente tanto de escritores y otras cosas que realmente también la intención es pues de dar a conocer justamente todas las cosas que ustedes han vivido y tienen de experiencia justamente para que ustedes compartan sus experiencias allá afuera compartan pues de alguna manera todas las cosas o recomendaciones que pueden llegar de alguna manera a pues ahora sí que a los chicos o personas más bien allá afuera que nos están escuchando y viendo que si en dado caso tal vez están con la intención de hacer algo tal vez no pues justamente es todo eso porque al final ustedes ya ahora sí que pues tienen esa experiencia y también digo hablar de escritor de manera general a veces es muy complicado dar a conocer muchas cosas a veces los caminos son muy difícil a veces de estar abriendo puertas y justamente cuando empiezas a conocer obviamente a más personas es ahí donde se empieza ahora sí que toda la cuestión como tú lo mencionas ahorita de ir conociendo países amigos compañeros en cada uno de los países justamente y al final digo pues ahora sí que la intención también de cada uno de los que ustedes hacen pues es muy importante también porque también allá afuera hay personas que están con esa intención de hacer o no hacer recomendaciones justamente que están esperando tal vez escuchar por un mal momento no lo sé son esas cosas que estoy tratando ahora sí que también de impulsar a través de ustedes y obviamente también que ustedes se den a conocer digo más allá que tal vez ya los conozcan a nivel mundial pero también que los conozcan ahora sí que de otro lado ¿sabes? entonces esas son las cosas muy importantes que para mí tienen mucho significado allá afuera y todo lo que tú mencionas la verdad es que el mundo es de alguna manera muy difícil a veces tener las capacidades también creo que la resiliencia de alguna manera pues de ir abriendo puertas pues también es un momento a veces ahí de pensar ¿no? y te lo comento y más bien te lo preguntaría aquí Jenny porque también en su momento y la verdad es que todas las cosas pues hasta ahorita pues como todo ¿no? pasamos cosas buenas y cosas malas en algún momento también pensamos y si ya no sigo y por qué voy a seguir y eso no solamente lo pregunto contigo lo comento como mera también intención de allá afuera si estás con esa con esa incógnita de que por qué si es algo que te apasiona de alguna manera son cosas que son naturales que tienes que pasar al final de todo para seguir avanzando pero obviamente cada quien tiene su estructura de pensar que se respeta bastante y de alguna manera es justamente justamente eso es a través de ustedes y de alguna manera también me me siento como en esa cuestión de que todas las cosas que ustedes han hecho pues también es para dar a conocer todas las cosas y pues también como concientizar porque también se han perdido muchas cosas o no lo sé en la escritura y en la lectura también y eso también es muy importante digo al final es una de las cosas el por qué seguir también aportando y apoyando esa parte de seguir impulsando tanto la lectura desde chico hasta al final o sea de adulto esa es una de las cosas que a veces o sea ha estado perdiendo que hay que rescatar también y todas las cosas que ustedes ahora sí que han hecho y has hecho en esa parte también Jenny pues es muy importante y es una de las cosas que ahorita nos has estado mencionando y también me gustaría preguntarte de todo eso que la verdad es que sé que eres una mujer muy apasionada que qué bonito la verdad digo todo lo que transmite se escucha y también se ve entonces todo lo que tú has construido hasta ahorita Jenny sabemos que es como todo no ha sido fácil en cuestión a eso para llegar a donde estás hay muchas cuestiones de tener no sé a veces tú misma a veces tener alguna persona alrededor o de quien te apoyes para también salir adelante en cuestión a todas esas partes porque a veces nos sentimos en una posición de que la verdad es que ahorita estoy mal no quiero hacer nada pero también hay un momento de desahogo o sea compartir para también en su momento ahora sí que arreglar las ideas y poder escribir algo que de alguna manera nacen y justamente como lo mencionaste eso es la escritura a través de un papel que marca muchos mensajes muy importantes y adicionalmente a eso que es el sello que ustedes quieren transmitir eso es algo valioso que hay que concientizar como tal entonces para mí es muy importante también Jenny que de todas las cosas que nos has dicho también me comentaras y nos ahora sí que la verdad es que a mí no me gusta ni recomendaciones ni opiniones porque cada quien tiene su decisión cada quien tiene una vida como tal lo que sí creo es que igual nos puedes decir tus comentarios o sea para los chicos o chicas que están allá afuera ese mundo de escritores de escritoras que de alguna manera tienen la intención de seguir o están bloqueados o de no saber cómo hacerle para seguir avanzando qué es lo que les recomendarías también a ellos de todo lo que de alguna manera ya nos mencionaste ahorita qué más le dirías a ellos aparte de aventarse aparte también creo yo muy importante de seguir estudiando que forma parte de eso tanto lectura y escritura que es parte importante también de la redacción como tal pero qué más le recomendarías a ellos fuera de ahí en la parte personal como Jenny como tal qué le recomendarías a ellos allá afuera Jenny bueno mira primero para mí es súper importante yo tomo siempre he tomado los pasos los doce pasos de García de García Márquez ok que dice cómo ser un buen escritor y Borges también qué es ser un buen escritor es súper importante dejar un legado a la sociedad y yo le quiero contar que uno tiene que tener miedo a nada hay que atreverse a todo yo hice un proyecto porque amo mucho este país y fíjate que yo podía estar desilusionada pero yo soy súper perseverante hay que ser muy perseverante hay que atreverse a todo a mí me ha pasado que yo me he encontrado con una escritoria de acá y les digo pero como ustedes que son mexicanos no tienen sus libros puestos en el catálogo de Gandhi o Porrúa yo que soy extranjera los tengo ahí porque yo busco busco y ingreso me atrevo entonces principalmente hay que buscar buscar en internet cómo hacerlo investigar bueno y como te decía dejar un aporte a la sociedad no tan solo con un libro con proyectos aquí en México hay mucho para hacer yo simplemente siempre digo que México es un país de talentos la gente es muy talentosa acá pero no se saca trote no se saca trote no sale adelante no se atreve y siempre hay que ir más allá cuando yo hice este proyecto un proyecto que se llama Haciendo Te Argulloso Tu Cultura dedicado a México para los niños de México ¿sabes? por eso te digo que te pasan cosas increíbles de repente me vi una escritora y poeta de Perú me llama por teléfono y me dice ¿por qué no lo hacemos acá en Perú? y yo dije sí, claro así lo hacemos Nicolás y por supuesto que sí y lo hicimos via internet fue una experiencia maravillosa y te digo después este proyecto está en 26 escuelas de Argentina que son crear proyectos crear cuentos para niños los mismos niños van creando cuentos desde su historia y está en Colombia y está en Chile y donde más me cuento es acá en México o sea es increíble pero yo no voy a desistir no voy a desistir porque sé que lo voy a lograr sé que lo voy a implantar acá en México ya tengo pensado lo que voy a hacer porque yo soy una persona que trabaja sobre proyectos y cuando quiero algo lucho por eso o sea uno siempre tiene que luchar por las cosas cueste lo que cueste investigar hacerse asesorar bueno y en la literatura es súper importante tener contactos si no tienes contacto no pasa nada pero sabes que principalmente diría que hay que mantenerse humilde porque tú no te puedes creer el cuento de que eres la mejor porque siempre hay gente que es mucho mejor que tú y eso uno lo tiene que tener claro y seguir avanzando o sea por ejemplo hay mucha gente que se dice que es poeta yo he participado en muchas antologías pero ya ahora voy a sacar mi poemario mi primer poemario un gran desafío porque yo quería ser grande ¿comprendes? depende de las ambiciones tú tienes que ser ambicioso la letra tiene que ser ambicioso si no eres ambicioso entonces mejor no hagas nada si no te crees el cuento tú mismo de que eres bueno mejor no hagas nada si tienes miedo a la crítica mejor no hagas nada entonces siempre hay que avanzar no tener miedo ser perseverante estudiar atreverse a todo pero principalmente le diría que aparte de escribir poesía cuentas novelas hacer proyectos ¿qué mejor proyecto para los niños? porque son los niños los que necesitan más siempre está todo enfocado a los adultos los niños necesitan mucho porque tienen muchos distractores ahora la tecnología el teléfono el computador los juegos ya no leen ya no estudian y un escritor debe tratar por eso te digo yo me voy a contar con un grupo de escritoras de Ciudad de México pero que saquemos el proyecto adelante yo estoy súper ilusionada estoy súper contenta porque hacer una cosa titánica para mí los desafíos no son imposibles todo es posible y la gente tiene que pensar que uno no compite uno compite con uno mismo o sea yo fui muy deportista entonces tienes eso arraigado es superarte a ti mismo superarte un marco ser mejor y como escritora hay que mira fíjate que aprendí que bueno tienes que ser escritor novelista o sea novelista cuentista poeta compositor además ser lo último al cierre de ser escritor es ser guionista ok y mi sueño es ser guionista escribir una novela ok fíjate que la tradición de una telenovela yo soy reacia a eso pero aquí en México tienen una una forma de hacer las cosas tan increíbles son tan apasionadas entonces fíjate que estuve viendo una teleserie me encantó me atrapó porque dije que buen guion como lo trataron como lo hicieron porque uno así va aprendiendo igual que cuando uno lee cuentos lee muchos cuentos dice ya yo me voy a enfocar en este tema lo voy a hacer así cuando escribo una novela hago la escaleta que es la columna vertebral de la novela y vas aprendiendo porque escribir una novela es muy distinto a escribir un cuento exacto y también por ejemplo la poesía que cuando tú le preguntas fíjate que la poesía ha evolucionado tanto que es increíble porque tú le preguntas a escritores a poetas bueno por ejemplo tú sabes los haikus y hay gente que te dice no tengo ni idea entonces pero cómo no sabes lo que son los haikus si tú eres poeta debería estar informado entonces la gente se mantiene desinformada y tú tienes que estar actualizado en todo lo que es la poesía cómo se ha transformado la poesía fíjate que yo descubrí que los mejores poetas que hacen décima son los de Perú ok en Ecuador escriben poesía gabonesa una poesía súper complicada yo escribo en versos libres que me gusta mucho más yo me siento más identificada porque dejo que mi corazón brote huele y se ponga romántico y llore porque uno se catástica con la poesía te juro que es cierto a mí me ha pasado que de repente yo he escrito cosas llorando yo estoy escribiendo una otra novela que se llama La mente mata y he escrito la reíse había escrito antes dos capítulos ahora llevo tres y empecé a escribirla y te juro que llorando escribía porque tú te empapas en lo que haces es tanta tu pasión yo quiero que salga tan bien y me ha pasado que las cosas que yo más he llorado han salido buenísimas entonces digo ah así tiene que ser tiene que ser con ajo y con cebolla porque si no es con ajo ni con cebolla no pasa nada entonces yo le digo a la gente que se tiene que actualizar en todo y como te decía respecto a la poesía hay poesías los haikus son hermosos porque hablan del entorno y del contorno la poesía japonesa es maravillosa pero la otra poesía está muy cuadrada muy matemática no te dejas ser no dejas ser libre tu corazón por eso yo escribo mucho en verso libre entonces por eso les digo yo a todos que se actualicen que aprendan que estudien en que van como se está escribiendo ahora que es lo que quiere la gente porque hay gente que quiere escribir sobre ciencia ficción escribir sobre Harry Potter pero ya pasó tú tienes que buscar nuevas fórmulas de llamar la atención al lector y es súper importante el pensamiento mágico en una escritura sobre todo en cuentos tiene que ser el pensamiento mágico y las novelas tú tienes que tener un punto que entregues un mensaje importante potente si tú no entregas o sea a mí me pasó en un ensayo que yo le pregunto al escritor bueno dime cuál es el mensaje de tu novela y me dice es que no sé entonces yo me quedé helada y le dije pero cómo no sabes si tú no escribiste el libro tú tienes que tener claro lo que escribiste y te pasan una serie de chascarros cuando estás haciendo ensayos que te sorprende y tú dices cómo las personas se dicen escritores si les falta mucho porque no se actualizan no estudian no aprenden no buscan no se atreven yo lo único que les puedo los puedo invitar a que se atrevan manden sus trabajos a distintas partes revistas concursos no importa que los rechacen si los rechazan una vez insistas no hay que ser perseverantes si uno persevera en la vida no pasa nada no vas a llegar donde tú quieres sí digo la verdad es que es un gran mensaje como tal es una realidad que se vive en la ahora sí que como México en la cultura de México lo que mencionas realmente a veces es muy complicado también y la verdad es que se respeta también las formas de pensar de cada quien en cuestión de digo a veces el tabú de pensamiento nos quedamos arraigados con una cosa y si no pasa y si no sucede y si no es que si lo hago me va a ir mal entonces son como ese tipo de cosas que a veces yo a veces le llamo como chantajes mentales que tenemos ahí porque ahí está a veces el fuego mental que está diciendo no no lo hagas sí hazlo no lo hagas entonces al final es algo muy importante lo que comentas sí arriesgate creo que es muy importante también que tú te vayas de alguna manera desenvolviendo en todas las cosas que tú hagas y sé que eres una persona muy aventada por eso has hecho lo que has construido también la verdad es que Jenny todo lo que has hecho hasta hoy en día digo creo que todos quisiéramos una ahora sí que una carrera como la que tienes porque también te ha costado bastante es una realidad y todas las cosas que te pasaron bueno ya también han pasado cosas muy bonitas y seguramente van a seguir pasando ¿por qué no? digo si al final hay una cosa que ya más es muy importante la ambición la ambición creo que también depende de varios factores pero sí creo que es muy importante también pues seguir impulsando pues es como todo si no te das la oportunidad no vas a saber hasta dónde vas a llegar y creo que a veces los límites no es depende de la situación depende más bien de cada uno como persona y creo que también es muy importante el apoyo de no sé de mamá papá familia amigos no lo sé porque al final también son un punto muy importante que necesitas tener para seguir avanzando porque también hay momentos buenos y hay momentos malos y en los momentos malos es donde a veces decimos ah caray y a veces ahí está esa persona que necesitamos que esté para que nos dé una reta o para que nos dé una motivación sabes que sigue sabes que se puede seguir pues de alguna manera modificando algunas cosas pero son cosas esas son cosas que realmente también necesitamos en cuestión para seguir avanzando entonces la verdad es que todas las cosas que nos has compartido yo espero que la verdad es que tú que nos escuchas y nos estás viendo por primera vez la verdad es que te quede pues de alguna manera un mensaje muy importante de Jenny Jenny pues son muchas cosas de igual ahorita va a decir sus redes sociales las publicaciones que ha hecho de sus obras literarias pues la verdad es que que te digo también ya nos compartió justamente de todas las cosas que se ha aventado y hasta donde ha llegado entonces creo que de manera general hay dos cosas muy importantes la primera que desde un inicio eres una mujer muy apasionada se nota eso es muy importante también y la segunda es justamente aventarte creo que son cosas muy importantes que a veces no la creemos ahora sí que hablando generalmente como persona a veces no creemos hasta donde estamos dispuestos a llegar porque la verdad es que el único límite es se lo marca cada quien y todo lo que has hecho y construido y seguramente las cosas que ya has mentalizado que estás por venir sigues haciendo justamente pues al final sé que en algún momento esto va a salir no sé en una novela una novela en una serie no lo sé porque son cosas que también y justamente hablaste un poco del deporte el deporte creo que para dominar algo es practicar 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 y al final ya que lo dominas yo creo que sucede y eso es justamente si yo no sé qué deporte pues realmente haces digo a mí me gusta mucho el fútbol entonces entiendo esa moraleja también del deporte porque al final todas las cosas que se constituye hablando deportivamente con el entrenador no sé con el equipo pues son cosas muy importantes que también te deja como persona y eso también lo aplicas o lo replicas ya cuando te dedicas a otras circunstancias muy importantes también porque ya hay un método que está ahí y pues de alguna manera solamente falta pues de alguna forma pues cambiar algunas cosas pero al final sigue siendo lo mismo entonces es muy lo que mencionas yo espero que hayan hecho más ahora sí que chicos chicas personas que nos escuchan y nos ven la verdad es que y también te digo a ti que si en un momento vas a escuchar eso porque sé que va a ser así si vas a escuchar por Spotify la repetición o si vas a ver la repetición la verdad es que a la persona que tenemos aquí de invitada es muchas cosas yo digo me atrevo a decir y con todo respeto Jenny multifacética por todas las cosas que has construido actualmente entonces y pues me da gusto también conocerte que nos compartas pues ahora sí que esa parte de experiencia que tienes y Jenny ya casi nos vamos a ir normalmente para irnos siempre hago una pregunta final antes de ello también me gustaría ahora sí que que nos compartieras tus redes sociales y también si tienes algún mensaje ahora sí que adelante porque ya casi nos vamos a ir te escuchamos bueno yo le diría que como mensaje que tener fe en ti mismo siempre si no tienes fe en ti mismo no resulta y lo otro es que hay que tomar todas las oportunidades atreverse porque esa oportunidad te lleva a otra a otra se te van abriendo caminos puertas pero si no te atreves si tienes miedo no puedes lograr nada y este camino en las letras es maravilloso realmente maravilloso conoces gente increíble aprendes mucho y te vas superando y lo otro que les digo a una amiga argentina le dije yo no voy por los aplausos yo voy por los premios como deportista tú vas por los premios tú haces una carrera trabajas por algo pero por un premio entonces tú tienes que tener una meta sí tiene que ir tiene que ir a esa meta trabajar por esa meta entonces si no lo haces si no eres una persona programada perseverante no vas a llegar a ninguna parte ok la verdad es que Jenny normalmente hago esa pregunta es como para hacer el cierre muchas gracias tus redes sociales también Jenny por favor bueno ¿dónde te gusta? Instagram Messenger y en Face hay muchas Jenny yo no sabía que estaba tan repetido que iba a parecer el mar de Cancún esa soy yo sí bueno quiero decirle a toda la gente de México yo realmente los amo y por eso he hecho muchas cosas para México y me encanta que este país sea mi segunda patria porque aquí me he desarrollado como escritora he logrado un montón de cosas increíbles que jamás imaginé porque cumplir este sueño de ser poeta era un sueño de niña ya ahora he realizado otras cosas me falta para cerrar cerrar el círculo ser guionista ok entonces uno tiene que tener como les digo a todos uno tiene que tener un proyecto si uno no tiene un proyecto de vida no puede avanzar ¿qué más sigue? ¿qué más hago? o sea por eso te decía yo participo en mucha antología hay mucha gente que siempre está participando en la antología pero no se ha creado sacar un poemario porque es titánico o sea escribir 60 70 poesías no es fácil ok pero es posible o sea todo depende de uno exacto entonces digo ahí están las redes sociales de Jenny la verdad es que date una oportunidad acércate también a ella ve sus redes sociales ve todas las cosas que has construido tengo una página tengo una página www Jenny Dailer escritora poetisa.cl ok ahí sale toda mi trayectoria porque cuando me preguntan ¿qué hago? yo le digo no sabes que ve mi página ahí está todo ojalá que sea inspiración sí adelante ojalá que me impide todo lo que he dicho a mucha gente que no se atreve que se pueden lograr cosas maravillosas y llegar a lugares increíbles esto de llegar a los cinco continentes es una cosa impresionante creo que hay mucho más que vender un libro que te lea mucha gente en diferentes idiomas es algo extraordinario y ayudar a una buena causa más todavía mi corazón se llena de amor se llena de amor con eso ok este digo de todas formas ya saben personas que nos vamos digo tomamos una foto aquí ya la tuvimos el día de mañana domingo y ahí ponemos todas las redes sociales de Jenny para que justamente sepas la persona que es la gran persona que es la gran persona que ha construido muchas cosas digo es chilena nacida vamos a decir como dijiste pues los mexicanos nacen donde sea entonces ahorita son cosas muy importantes que está ayudando creo yo a impulsar más a escritores escritoras y date una oportunidad de conocer sus redes sociales para que también sepas todas las cosas que has construido y bueno pues también te des una idea de lo que de alguna manera podemos llegar a hacer si también tenemos muchas cosas muy importantes en seguir avanzando ¿sí? Jenny ya casi nos vamos solamente me gustaría hacerte una pregunta final normalmente eso es para hacer cierre hay una lección memorable que hayas tenido que te hayan dejado papá, mamá, familia, pareja que tú digas ¿sabes qué? me dejaron cosas muy importantes y ahorita estoy tratando pues o tratando o ya lo estás haciendo no lo sé que hayas dicho ok ¿crees que nos puedas compartir alguna de ellas? por favor bueno en ese sentido yo he sido una persona muy afortunada mis padres me dieron grandes valores mi madre sobre todo era muy buena lectora ella siempre nos impulsó a que leyéramos mucho siempre, siempre entonces yo soy muy agradecida yo no tengo a mi papá ahora pero agradezco todos los valores que me entregaron si no hubiesen sido por sus valores no sería lo que soy ahora una persona que tiene un corazón grande lleno de amor para dárselo a todo el mundo yo ayudo a muchas personas sobre todo gente de México que veo que son escritores son mis pares que no han hecho cosas le digo ¿pero cómo? tienes que hacerlo así hasta yo te pongo en contacto con tal persona y la verdad es que me encanta yo la verdad es que me gusta mucho apoyar a la gente de México que es muy buena que son muy talentosos hay escritores poetas que yo he llevado a Colombia a Perú Argentina y me da mucho gusto y me dicen ¿por qué lo haces? porque tú eres muy bueno y mereces salir de acá o sea México es grande es maravilloso como país y todo pero uno tiene que traspasar frontera exactamente digo la verdad es que pues ahora sí que ese fue el episodio número 103 ya saben y antes que nos vayamos digo también comentarles que bueno pues ahora sí que esto es en mi casa la casa de guanatosfm.net siempre va a ser la casa de Movimiento de Dementes la verdad es que pues igual sigan sus redes sociales ahí están las cosas que ha hecho y ahorita pues vienen cosas buenas todas las cosas que ha hecho también en mi casa y pueden checar todos los programas que se tienen tal cual y pues ahora sí que Jenny ya casi nos vamos solamente a la hora de despedirnos normalmente pues me gusta hacer el grito de la demencia que se llama Movimiento de Dementes para hacer el cierre ya te doy pie y me ayudas y con eso cerramos como tal y pues muchas gracias Jenny por compartir y regalarme tu tiempo esos 50 57 minutos como tal la verdad son cosas que valoro bastante muchas gracias por compartir y no solamente a mí compartir a los que nos pueden escuchar esta parte de este episodio con la repetición todo eso se queda grabado en las redes sociales ahí también y pues bueno ahora sí que ahora sí que a nombre de Jenny perdón a nombre de Jenny y de tu servilleta el Paco nos vemos el siguiente sábado en Movimiento de Dementes de Dementes adiós personas gracias gracias por escucharnos en un día más de tu programa Movimiento de Dementes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!